Para mí el matrimonio genera un vínculo, para mí supone una apuesta por una persona, supone una apuesta por una vida en común y por lo tanto para mí personalmente es un acto de entrega de cada uno de ellos, es un acto también de fe en el otro y sobre todo es un compromiso con un proyecto de vida en común. Personalmente creo que también es un acto de valentía. Una vez conocido el contenido del contrato que van a celebrar les pregunto si en este acto efectivamente quieren contraer matrimonio, si efectivamente lo contraen, por lo tanto te pregunto a ti Alberto, ¿quieres contraer el matrimonio con Kevin? Kevin, do you want to marry Alberto? Pues con la facultad que el ordenamiento me ha concedido, yo los declaro a los dos unidos en matrimonio y deseo realmente que disfrutéis vuestra vida con la facultad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!